A pesar de haber sufrido derrotas consecutivas en la Liga MX, Pumas de la UNAM está consciente de que aún hay tiempo para corregir errores, de acuerdo con el delantero universitario Erick El Cubo Torres. En conferencia de prensa aseguró que los descalabros ante Veracruz y Tijuana fueron una llamada de atención. Erick Torres llegó al cuadro universitario en el pasado mercado de invierno procedente de Houston Dynamo y podría hacer su debut en la Copa MX este miércoles ante Lobos WAP. Pumas es segundo lugar en el grupo 5 del torneo de Copa con tres unidades y buscará seguir con vida en el torneo cuando enfrente al equipo dirigido por Rafael Puente Jr., líder del sector con seis puntos.